El fin de semana acaba de pasar, estuvo muy muy bien, tuvimos un 85, casi 90% el viernes y un 100% el sábado. Si hubiera habido el doble de cuartos en Rosalito, se hubieran vendido todas las habitaciones. Hubo muchísima gente, hubo decenas de miles de turistas y visitantes, sobre todo de San Diego, Los Ángeles y Riverside. La guerra económica fue dar unos 10 millones de dólares para Rosalito en tiendas, en restaurantes, en hoteles, en Oxus. Sí, mira, el año pasado, del 2003 a 2014, aumentamos 8% la ocupación, que es muy bueno. Pero este año, 2014, al 2015, a mayo, llevamos casi el 22% de aumento, 22% más que el año pasado. Y este verano quizás nos levante un poco más para cerrar 25% arriba en cuanto a ocupación. Y la tarifa hotelera también ha ido aumentando, ya los cuartos han aumentado en sus precios como un 10, 15%. Bueno, muchas razones. Una es que ya el extranjero o el nacional está perdiendo el miedo a lo de la inseguridad, porque están viendo que si no están con los narcos o con lo que sea, no les pasa nada. Es muy seguro esa área de Rosalito y Ensenada, Tijuana. Y otra, que la economía ya se está recuperando, tanto en nuestro estado como en el estado de California, ya se está recuperando bastante. Tanto así que también las ventas de casas y condominios frente al mar, por tijuanenses, mexicalenses y americanos, ha aumentado más de 25% del año pasado a este año, igual los precios. Muy bien, pues julio lo tenemos retacado de eventos, Rosalito es el municipio o la ciudad o el destino del estado, con más eventos en el año y muchos más eventos en verano. Tenemos este fin de semana que viene el Harley Davidson Run, que vienen miles y miles de motocicletas elegantísimas de Harley Davidson, y va a haber conciertos, va a haber eventos en la playa. También, pues todo julio tenemos lleno de eventos, viene el aniversario del bar Papa Semir, vienen otros conciertos, viene a principios de agosto, viene Sabor en Baja, que es como un maridaje con vinos y con la gastronomía local, la cual ha aumentado bastante. Viene también el Festival del Pescado y el Marisco, que es la primera semana de agosto, el 9 de agosto. Viene también la expo de bienes, raíces y muebles, que es el 8 y 9 de agosto. Entonces vienen muchos eventos todos los fines de semana y entre semana también tenemos clases de surfing en la playa, tenemos cientos de kayaks, tenemos yeskies, tenemos camellos que van hacia las montañas, al cerro, tenemos buceo, tenemos ya una lancha de especiales, una compañía que invirtió muchísimo dinero y lleva gente a bucear aquí a los bosques de algas que tenemos y también a las Islas Coronado y muchas otras actividades acuáticas en el cañón antiguo de Rosarito. Sí, pues obviamente los hoteles de Rosarito, el 90% de los hoteles de Rosarito tienen el programa de C Turista en Baja California. Con que consigas una tarjeta de esas en cualquier delegación de la Secretaría de Turismo del Estado, descubre bajacalifornia.com o con tu credencial de lector del Estado, con eso recibes tu descuento como bajacaliforniano. Introvisión. Conectando Ideas.